Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los jóvenes de Mesoamérica, unimos nuestras voces en un solo clamor. Nos unimos al Movimiento Global de Juventud, que como nosotros, grita por la salvación de la Madre Tierra. Somos defensores de los bosques, vivimos en medio de los árboles del agua y de la tierra. Los pueblos indígenas tenemos las respuestas a los retos para luchar contra el cambio climático. En nuestra vena, Torres, el conocimiento tradicional que nos guiará a un mundo mejor. En nuestra mano está la fuerza para crear ese mundo. Los jóvenes de Mesoamérica honramos a nuestros ancestros, defendemos a nuestras comunidades. Exigimos el derecho a proteger nuestros bosques, porque nuestros bosques son nuestra vida. Mundo escucha, político escucha, ciudad escucha. Mundo escucha, político escucha. Mundo escucha, Antiguo escucha. Gracias.